¿Qué tal, seguidores de Ciudad Galdía? Nos encontramos aquí en lo que corresponde a la vía Venado-Flor de Manaví. Nos han llamado tres, cuatro veces para que demos a conocer la problemática que existe en este sector, en este tramo, de algunos kilómetros, donde la producción es bastante representativa. ¿Cuál es la problemática aquí? Que se hace un llamado al gobierno provincial, al gobierno nacional, es la carretera. Como ustedes pueden observar, hay muchos huecos donde el transporte urbano, también los conductores particulares, como vemos por acá, María de Los Ángeles, el transporte urbano, tienen que hacer la ruta para acá y, sin embargo, tienen que hacer malabares. Ya me habían comentado también, quienes laboran en una empresa de cartón, que ha habido la posibilidad de accidente. Vamos a tomar un bus, María de Los Ángeles, vamos a tomar un bus para conversar también con uno de los conductores de la transportación urbana, para que nos dé también cuál es el punto de vista de este mal estado de la carretera que corresponde, o de la vía que corresponde a la vía Venado-Flor de Manaví. Amigos, saludos cordiales para la ciudad al día. Cuéntenos el malestar que ustedes tienen como conductores de esta vía. Muy buenas tardes, el malestar es para los dueños de los carros, porque con esto se daña todo lo que es amortiguación, se quiebran los paquetes, sufren, se quiebran las hojas principales, y uno no puede dejar de venir por la ciudadanía, porque como usted sabe, como usted sabe, en Mayal hay gente que se traslada bastante al centro de Carmen. No podemos dejar de servir, porque esa es la obligación de nosotros. Aparte de los malestar y los daños del vehículo, a ver si nos ubicamos por aquí con la cámara más al frente, ahora sí, para que tengan más opción de recocar más en la parte de adelante. Y aparte de los problemas que usted ha dado a conocer, también se pueden suscitar accidentes. Claro, hay por ejemplo gente que, ya uno porque gente de aquí, del cantón o de aquí, de este sitio, muchas veces con motos, gente que a veces viene de visita, no conoce la vía, hay muchos accidentes, pero más en moto por lo que es. ¿Se tiran ahí? Claro, sí. Vemos que unos huecos han sido cubiertos con poco de tierra, ¿quién? ¿Alguien ha estado encargado de aquello? Le comento que hay un señor, no lo conozco yo, él viene todas las mañanas con una carretita, un pico y una pala y se encarga de rellenar, de cubrir los huecos con tierra y piedritas que él anda buscando ahí. Y todos nosotros los que somos los de transporte le damos sus ayuritas para que de algo le valga. Claro. Entonces, ¿el llamado a las autoridades para que de una u otra manera presten atención a esta vía? Esta vía ya no es ahorita, digamos que es ahorita reciente, ya tiene años que está abandonada en su totalidad. Y en invierno es mucho peor, se pone crítico, crítico. Habíamos muchos compañeros que no queremos en invierno trabajar para acá, pero ya le digo, por la ciudadanía uno no puede dejar de trabajar en este sentido, así sea a pérdida muchas veces, porque un repuesto ahorita con todo lo que tiene que ver al alza, ya salimos en contra. Muy bien. Ahora sí, pues por acá nos vamos a desenredarnos con el micrófono. Vamos más en poco por acá entonces. De esta manera, de esta manera sí estamos haciendo la cobertura en este sector de lo que corresponde a vía venado Floreman a Vílma, el estado de la carretera, y como lo dijimos al final, el llamado al gobierno provincial y por qué no decirlo nacional, más que el mensaje que le llega a ellos también para que ustedes se enteren cómo está dicha vía. Entonces con esto pasamos a Estudios Centrales. Saludos cordiales. Ciudad al día.